Con el sello de la casa empezando, bueno pues ya mover las patrullas, si señor, porque llegó la música diferente, ya basta, de siempre lo mismo. ¡Venga ritmo! ¡El famoso arma! ¡Edwin, Chepe, Hugo, Lucio, Chepito! ¡Yep! ¡Yep! ¡No, no chicas que pasó! ¡Se me cortean las patas! ¡La regreto! ¡Yéjote de Islagoja! ¡Toda la organización bebé! ¡Banda! ¡Burro! ¡El famoso rey! ¡Y respeto el famoso Mami! ¡Organización de los brazos! ¡Eso es Dolores Loven! ¡El famoso coole! ¡Para toda la facultad criminal! ¡Oye y siempre lo tocaste su patilla! ¡A sabroso gozarla! ¡A sabroso gozarla! ¡A sabroso gozarla! ¡Sáquese pacarazo! Y el caribazo es chingadazo Buenos Gérmenes, los famosos chiles Un año más en los remedios La organización de los Borros 312 Allí a saludito para el famoso Ambrís Julio, mi carnalito Psalm Toda la familia Montragón 100% Caribe 66 Que viene su pajarazo Que el saludo tan bonito, bonito suena Allí estaba la sensación latina Toda la familia Correa Para que yo me puse y a mi franela Y Gardines, Naucalpa Ahí está para los niños, pobres Ese famoso perrín, el Chepito Ahí está para mi caradito Mario El Hano Todos los gármenes de Toluca La Casa de los Éxitos Familia Mendoza Bundis Todavía la joya Tultepec, sí señor Es un gusto, un placer Volverte a ver, Carines 66 Niños perdidos de los gármenes de los gármenes Yo bailo la cumbiamba Mario, Anno, Romani, Fabiola Polonia, Pensí que nos ocupamos Vaya pa'l famoso solecito, piz Nuestra entran de patra Y siempre con Carines 66 Yo bailo la cumbiamba Y su patilla Me late, sí señor Niños pobres Ese famoso arma, pibes El diablo, Hugo, Chefe Mi carnalito, el Gary, el Cuero Y de por siempre, Don Caldo Ahí está para la producción, Ese Al Corto El número uno de la Ocalfa Toda la organización suena roja Almas vacantes Los Fantastilocos Con una Ocalfa El City Allí está para el Chefe El Tepito Mi carnalito La preciosa Buenita Que ya nos acompaña El Nene Ese famoso Chilindrina Bailo la cumbiamba Con un paquete Y toda esa banda Sabroso Venero Iscali Champapa Sabroso Ahí está para el amigo Adrián Nizal Oleso Yo bailo la Totolita Yo bailo La Ocalpa Ahí está para toda la banda de Torito Tiene su pacarazo para Sabroso El amigo Raza Ya llegó la gente de Tena Terralto Yo me poseía mi planera El tremendísimo Axel Siempre con Caribe 66 Pero hasta cigarro para allá Que me lastima mi garganta Esos jérpes Mis morros Sería mi planera Ese famoso Betty Venimos por una sola razón Apoyar a Don Caco de Corazón Niños Pobres Esos famosos traviesos Locos Mis ahijados de la Colonia de la Joya Estado de México Tu TV Llegó el 7 crudas Dice que nada más de chingos una chela Y ya Le dicen el 7 chelas Una por día Chicas La El famoso Decis Caile Corpita Cali Y Rosy Organización Los Huesos Fue la zona roja de Nocalpa Fue la facultad Criminado Y siempre con los cocos Para no sofocarme Para no sofocarme Para no sofocarme Me pongo a mi frantera Baile en la cumbia Aprender las velas Que yo me puse Y a mi planera Ahí está para mi canalito Es famoso Que yo me puse A la flexipanía Que yo me puse Y a mi planera A la A este paya hijo Mi morena Me vayas a esa sala A la horita Esta cabina Y no es mía Ya llegó el corto El que cobra por Don Caco Y se va de fugas Ahí está para más El morro Con el próximo aniversario Toluca Edu Quilo Quilo El topo Y Mayer Mayer Me suena 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 Gracias por ver el video.